Arranca una semana muy especial en Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, arrancamos el invierno de esta nueva estación. Para ello, en Farmacia Peatonal Junín preparamos la promoción de cómo recibir el invierno con la piel óptima. Una promoción muy especial que arranca este sábado 21. Arranca este sábado 21 hasta el 30 de junio, para lo cual invitamos a las clientas a que reserven su turno con anticipación para realizarse el beauty personalizado con todas las marcas con las que contamos en la farmacia. Para ello, cada consultora de belleza estará asesorando específicamente con los cuidados que necesita la piel en el invierno. Porque cada piel es única y necesita un producto especial. Así es, para todas las problemáticas de la piel que van desde manchas, arrugas, falta de luminosidad, acné, para cada problema tenemos la solución y estaremos aconsejando y brindando la información necesaria que necesita cada clienta para cuidarse la piel en esta estación tan especial, donde la piel sufre las agresiones del frío, del viento y necesita cuidados específicos. ¿Del 21 al 30 de junio entonces? Así es, les esperamos en esta semana de Cuidado de la Piel en Farmacia Peatonal Junín, ya que los cupos son limitados. ¡Gracias!